Hoy visitamos a los chicos y chicas del Colegio San Jorge en Herrera de los Navarros. Están de enhorabuena porque han recibido un reconocimiento por promover la movilidad sostenible. ¿Queréis saber qué es y por qué les han premiado? ¡Vamos a conocerles! Hola, buenos días. Me llamo María Mainarlanga y este es mi pueblo, Realos Navarros, y este es mi colegio, CIP San Jorge. ¿Os venís conmigo? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿Bien de semana? El mes de diciembre nos dieron un reconocimiento por haber participado en el proyecto STARS. ¿Os acordáis todas las actividades de movilidad sostenible que estuvimos haciendo durante el curso pasado, con la bici, las andadas que hacíamos, todas esas cosas? Vamos a hacer hoy una actividad de repaso de todo lo que estuvimos haciendo el año pasado y para eso tenéis que entrar en la página web de Caminos Escolares Seguros. Las personas que conducen un coche se llaman conductores correctos. Hemos estado al 90% porque aún así no se ha liado con la tecla y sin querer la hemos pulsado. La movilidad sostenible es como ir al colegio en bicicleta, en monopatía, en triciclo y en las bicicletas que se mueven a pie y andando. Es bueno, es bueno porque haces ejercicio para la salud. Hasta el colegio. Nosotros pertenecemos al programa PIVA, que es el programa de impulso para la vida activa que estamos empezando y somos seis centros de todo Aragón. ¿Qué hacemos? Pues partir de experiencias que ellos conocen. Por ejemplo, ir en bici al cole. Vienen en bici fenomenal. Nuestro cole es un cole muy fácil para venir en bici. No vivimos en una ciudad. Pero, ¿cómo hay que venir al cole? ¿Cómo hay que traer la bici? ¿Qué normas tenemos que seguir? Todo eso tenemos que aprenderlo con ellos. A mí lo que prefiero es venir en bicicleta porque me gusta hacer así, pedalear por los baches y eso. Pues nos gusta coger la bici por la mañana porque así no tenemos que andar hasta el colegio. Para ir en bici hay que llevar casco, chaleco fluorescente, rodilleras y coderas. ¿Y qué normas de seguridad vial hay que seguir? Ir por la acera. Y no pasarse el límite de velocidad. Tener frenos. Bueno chicos, ahora me gustaría que recordásemos la actividad que hicimos el año pasado con el profe Alberto de Educación Física. ¿Os acordáis lo que hicimos? Sí. A ver, contadnos. Fuimos las partes de la bicicleta. Nos enseñaron a arreglar una bicicleta. ¿Hinchazo? Sí. ¿Y cuando teníamos todo preparado, el chito de hinchazos, el botiquí? Fuimos a una excursión de Valderacel. Muy bien. Que es un merendero. Es un merendero. Y almorzamos. Almorzamos y fuimos por otro lado para venir. Desde los seis años, los siete, llevo montando en bici ya sin pedales, sin rodillas y eso. ¿Quién nos ha ayudado además del profe Alberto? Un coche escoba. Un coche escoba es como gente que te viene a ayudar por si necesitas agua, llevaban también almuerzos. Y luego un kit por si acaso te caías y te hacías daño. Me gusta mucho el deporte. Mi deporte favorito es el fútbol. Chicos y chicas jugamos a fútbol todos del colegio. Volvemos a Herrera de los Navarros. Ahora vamos a ver cómo son sus pausas activas y sus recreos activos. ¡Se lo pasan pipa! Chicos, pausa activa. Todo el mundo a la asamblea, sin correr. Bueno chicos, la pausa activa que nos toca hoy requiere mucha concentración y memoria. ¿De acuerdo? Vamos a ver diferentes imágenes. Cuando veamos una bicicleta, vamos a tener que chocar con la persona que tengamos al lado. Cuando veamos un patinete, vamos a tener que chocar con el culete con la persona que tengamos al lado. Si vemos a unos senderistas, tendremos que abrazar a la persona que tengamos al lado. Cuando veamos la imagen de contaminación, cambiaremos de pareja. ¿De acuerdo? Contaminación. Bicicleta. Senderismo. Una pausa activa es cuando trabajas mucho, hacemos juegos de inglés, de mates y de todo. Las pausas activas sirven para descansar la mente. Lo que más me gusta de las pausas activas es descansar un poco, ir al baño y así tenemos más ganas. Bueno chicos, aseguraros que todo el mundo tiene espacio a su alrededor porque vamos a hacer una pausa. Es de movimiento y de baile, ¿vale? Recordad que tenemos que seguir lo que hacen estos compañeros. ¿Estamos listos? Sí, compañeros. Y bailar a su ritmo. Esta pausa activa hemos bailado, hemos cantado, hemos tenido que imitar a los del vídeo porque es bueno hacer pausas activas. Y así los pequeños así descansan un poco, se alegran. Y hablando de peques, vamos a conocer a Lucía. Soy de Herrera, tengo seis años. Mi hermana pequeña se llama Paula y está en infantil. Tengo seis años y lo que más me gusta del cole es aprender. Este invierno ha nevado mucho y nos hemos tirado con el trineo. Me lo he pasado muy bien. Es la hora del recreo y, atención, porque va a ser diferente. Los recreos activos son donde hacemos juegos, que no sean fútbol, cada 15 días. Y algunos de los juegos son la comba, el ajedrez, el ping-pong, el patinaje, el karaoke. Me llamo José y voy en sexto y voy a explicar a los más pequeños cómo se juega el ping-pong y las normas. Al ping-pong se puede jugar, saca uno a otro y la latina. Y si votas dos veces en tu campo, es punto. Si votas dos veces aquí, es punto. Eso sirve para que no estemos todos los días jugando al fútbol y para jugar a otras cosas con todos los compañeros. Pero no es obligatorio jugar. Es voluntario jugar. Este es el bibliocardio donde guardamos los libros cuando queremos leer en el colegio. El bibliocardio lo montó mi tío y mi madre. Estoy leyendo Teresa de Amelín. Además de estas actividades, el recreo activo de este cole también tiene karaoke. Bueno chicos y chicas, esta quincena, nuestro recreo activo es el karaoke. Yo quiero este, el mundo que conteste, de leche a saberse, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. El canal Gautzke me gusta mucho. Hemos cantado de Álvaro Sález, bajo el mismo sol. Me lo paso muy bien en los recreos activos. Yo quiero que este, el mundo que conteste, de leche a saberse, y bajo el mismo sol. En el regalo de los narros nos gusta... ¡Contra los narros!